Un gusto saludar a toda la gente de Salto. Y bueno, este sábado 13 estaremos en la Escuela Municipal Francisco de Sico, ahí en el Conservatorio, haciendo un espectáculo de tango folclore junto a Leonela Huifes y Rolando Rebainera como invitados, nada más y nada menos. Que bueno, son amigos ya de hace muchos años, y bueno, va a ser un gusto estar junto a ellos este sábado 13. Y chicos jóvenes como vos también, ¿no? Sí, sí, también, gracias. Gracias. Vos sabés que voy a estar con Pepe Morán y con Franco Casabuena, que son mis músicos amigos del trío, mostrando un espectáculo que se llama Grandes Clásicos y Populares de la Guitarra, que bueno, estamos un poquito recuperando esos temas clásicos como 9 de Julio, el choclo, esos tangos, viste, tan conocidos, tan importantes en nuestro repertorio tanguero, que bueno, siempre es un gusto volver a tocar y para que la gente los pueda disfrutar. ¿Y cómo se te dio por incursionar en esta temática? Uno siempre habla que cada vez ve más gente dedicada al tango, ¿no? Sí, sí. Gente joven, hablo. Sí, bueno, vos sabés que recién hablábamos acá en la radio que hay una movida muy grande, muy importante, de muchos músicos nuevos, ya sea cantantes, bailarines, que están haciendo tango y que lo hacen muy bien y es muy importante para que no muera este género tan nuestro y tan importante que es ya patrimonio cultural nacional por excelencia, ¿no es cierto? Entonces hay que defenderlo al máximo, al tango, siempre. ¿Y por qué a vos se te dio apuntar a eso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el bichito que dijo tengo que encarar por este lado? Vos sabés que es un poco ya de chico, ya mi madre un poco me dio esa influencia de escuchar tango, de poder cantarlo, tocarlo, más que nada yo. Y es el género en el cual mayormente logro expresarme todo lo que uno más o menos sabe hacer. Así que, bueno, el tango, el vals, la milonga también y algo de folclore también junto con Rolo vamos a hacer. También la parte de folclore junto a Rolo y con Lonella vamos a hacer algo de melódico también. Así que, bueno, un poquito de cada cosa va a poder escuchar la gente que se pueda acercar el 13 a la escuela. Bárbaro. Entradas, ¿qué costo tienen? ¿Se venden anticipadas? Sí, bien, bien. Vos sabés que las entradas están ya anticipadas, las pueden conseguir en la joyería Jazmín, que está en Avenida Mitre, al 603, y Suipacha, ¿no? Mitre y Suipacha. Exactamente. Ahí ya pueden adquirir las entradas, ya están. Así que ahí las pueden encontrar. Bárbaro Joaquín, te veremos entonces, Dios mediante, el sábado 13 de mayo aquí en Salto. Te espero, te espero el 13. Gracias a toda la gente. Gracias a todos.